Hoy Luis Alfonso Díaz, aspirante a la Alcaldía del municipio de Ocaña, realizó la inscripción del Movimiento Unidos por el Rescate de Ocaña, con el cual busca de la mano de la comunidad contar con el respaldo necesario para que así sea avalada su candidatura. El grupo nos inscribe aquí en la restauraría, después que nos acepten, tienen dos días para que lo revisen y después nos entregarán los formularios. Aquí el que nos va a inscribir es usted, el ciudadano, el amigo, el que está ahí en la cámara, en su casa, el carretero, el de la tienda, la madre comunitaria, el maestro, el niño, ¿por qué no? El niño también porque va a decir a su papá para que no den la firma para ser el candidato de toda la comunidad ocañera que tanto lo necesita. Recordemos que años atrás el polaco Díaz, como es reconocido, llevó las riendas del municipio. Con aciertos y desaciertos, señala que trabajará de la mano de Dios en busca recobrar la confianza de toda la ciudadanía. Así mismo, resaltó la importancia de trabajar en materia de seguridad en lo relacionado con la malla vial y los proyectos que generen empleo.